para analizar la situación que le está tocando vivir a la República Argentina antes, después de octubre, que es lo que se viene. Ricardo, muchas gracias por atendernos. Los saluda Sergio Aiven y Alberto Bustelo Grafiña, de San Juan. Muy buenos días. Encantado de saludarlos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo ves este momento tan particular que está viviendo la Argentina? ¿Cómo lo estás viendo a Macri? Sí, hemos visto varias notas que te han hecho, has escrito en Infobar, en La Nación, tu opinión. ¿Estamos ya en una transición hacia nuevos personajes del poder? ¿O cómo estamos transitando esto que nos queda hasta el 27 de octubre? Sí, creo que además no hay contradicción. La mejor manera de ponerte en modo candidato, digamos, es ponerte en modo estadística, digamos, ¿no? Y bueno, seguramente al principio, tal vez por falta de experiencia también, habrá quedado choqueado con el resultado, como quedaron muchos amigos del propio partido. Pero bueno, se han ido seguramente acomodando la situación, me parece, coincido con vos en lo que decís. Pero estoy preocupado respecto al futuro. Estamos preocupados como estaba en el 2015, cuando reclamábamos a algunos radicales, que nadie es dueño de la verdad, decíamos. Que nada es fácil, que no se crean que las cosas son fáciles, que va a ser muy complejo resolver los problemas que tenemos que resolver, porque somos un país todavía subdesarrollado y los problemas que nos anclan al subdesarrollo son problemas complejos. Decíamos que la resolución de estos problemas no estaría del mercado, decíamos, no solo del mercado, no que el mercado sea malo, es que no es función esa del mercado, que estaría de la política, pero no de un solo partido. Ni siquiera de todos los partidos, estaría también de los sectores del trabajo, los sectores del capital, que se necesitan acuerdos, y cualquiera que lea un poco de historia de lo que ha ocurrido en otros países, comprobará que para salir de situaciones complejas fueran necesarios acuerdos. Pero no, en la política argentina eso está mal visto. Bueno, yo creo que sí. Creo que ahora he escuchado dirigentes de todo el partido que reclaman en este sentido, pero que actuemos en consecuencia, ¿no? Y que mi partido sea el primero. Mira, ya debería estar haciendo una gran convocatoria al diálogo para que gane quien gane, que ponga en marcha un proceso de búsqueda de acuerdos en la Argentina. Ricardo, un gusto siempre charlar contigo. Mi pregunta es, ¿por eso te vas a reunir con Alberto Fernández? Sí, sí, claro, me ha llamado. Yo no voy a donde no me llaman. He tenido reuniones con otros dirigentes, ha sido porque no me han llamado. Incluso, mira, ya dentro del partido. A ver, en cambio hemos, no ha habido la verdad diálogo, por lo menos diálogo trascendente, digamos. El diálogo es un ejercicio en el que los que asisten tienen que estar dispuestos a escuchar que se digan cosas que uno no comparte, ¿no? No sirve para nada el diálogo. Si vas a ir a decir a todo que sí, había, yo no sé si te conté a vos, dicen que se hicieron, un día estaba hablando de cosas muy importantes con un interlocutor, y el interlocutor le decía a todo que sí. Sí, entonces Cicerón, al cabo de 20 minutos cansado, le dijo, por favor, decime algo que no, para que sepa que somos dos. Yo digo que en el proceso necesitaba un Cicerón, ¿no? Porque el partido, la verdad, que tal vez, de buena extensión, seguro, lo único que hizo fue, bueno, delegar en todo la cuestión relativa a la decisión de las políticas a aplicar desde el gobierno. Ricardo, eso no te convierte, tu diálogo con Alberto Fernández, no te convierte en un aliado, Alberto Fernández, ¿eso queda claro para la militancia del radicalismo o no? No, no, absolutamente, yo soy un hombre de otro partido, pero yo creo en el diálogo, pero no de ahora, mirá, me he formado en una escuela en ese sentido, y porque además, cualquiera que lea en serio, un poco de historia, verá que los problemas severos en otros países del mundo no los resolvió un partido, lo resolvieron, mirá, la Europa después de la guerra, que quedó devastada, y en 30 años se transformaron esos países en potencias, en países desarrollados. Pudo salir de la situación en la que se encontraba, gracias a los acuerdos, un acuerdo esencial, que se ha mostrado bienestar entre la izquierda, la derecha, el capital y el trabajo, mirá que se habían peleado y enfrentado entre sí, ¿eh? Ricardo, ¿por qué pensás que fueron tan, tan adversos los resultados de las PASO, tanto para el presidente Mauricio Macri, como para la gobernadora María Eugenia Vidal, pero ya ha visto más bien desde la gente, no desde la dirigencia? Sí, mirá, yo creo que, no, no, a la gente, naturalmente, vos sabés que yo soy de la escuela vieja, yo viajo mucho, recorro los distritos y no voy a ser la recha de los comités, eso no hace política, hablar entre nosotros no se hace política, voy a la sociedad de fomento, por lo menos me reúno con sus autoridades, son asociaciones de jubilados, o en el centro de jubilados, o en los sindicatos, o con las cámaras de comercio, y bueno, cada vez que tenía reuniones con ellos, me informaba una idea acerca de lo que estaba pasando en la Argentina, que a veces era coincidente con lo que decían algunos medios y otras veces no, y bueno, por supuesto, la idea que tenía era que la situación estaba muy complicada, coincidía, digamos, con los sindicadores sociales, ¿no? Desde el 2015, bueno, lamentablemente nos mejoraron, y siempre les decía a mi correligionario, si no hay un cambio de programa, ni el Papa Francisco gana las elecciones con estos programas. Ojalá me hubiera equivocado, y además yo me atribuyo, siempre lo digo, nunca malas intenciones a nadie, lo que pasa es que, bueno, hay personas a las que les cuesta mucho alejarse, despegarse, dependerse de las recetas, y les aconsejan la ideología, y a eso creo que le pasó al PRO, y la Unión Cívica Radical no hizo mucho para que no le pasara eso. Ricardo, el fracaso de la alianza para algunos fue una mancha que todavía sigue para la Unión Cívica Radical. El Frente Electoral, porque no fue programático, evidentemente, el Frente Electoral de la Unión Cívica Radical con el PRO, ¿puede llegar a ser interpretado también como una mancha para la UCR? No, mira, yo creo que todos los partidos políticos, en algún momento de su historia, sufrieron deviaciones, momentos de confusión, los que hierraron el rumbo. Yo creo que lo que hay que trabajar es para que la sociedad primero comprenda que la Unión Cívica Radical es un partido que no tiene coincidencias con un pensamiento liberal, centro-derecha, y después de mostrarle además que estamos en condiciones de gestionar con racionalidad un gobierno que la justicia social no... Es una tarea difícil, algunos en el PRO sí, y en la sociedad tal vez todavía sigue ocurriendo esto, creen que si los problemas de los argentinos no se arreglan es porque los problemas... Ricardo, vos pensás que fue una confusión de la Unión Cívica Radical este apoyo a Cambiemos? Bueno, vos sabés cuál fue mi posición, pero eso es como discutir el sexo de Los Ángeles. Lo que fue una confusión es no hacer, en todo caso, lo que se hizo, lo que se había comprometido a hacer la Unión Cívica Radical cuando conformó este acuerdo, porque no sólo en esa convención se decidió hacer un acuerdo, además se dijo qué era lo que se iba a hacer en el caso de que el PRO ganara las PASO, y bueno, lo que se dijo que iba a hacer no tiene nada que ver con lo que efectivamente se hizo, hay distintas maneras de estar en Cambiemos. Los radicales se hacen los sonsos, cuando nosotros los reclamamos que tuvieran una actitud diferente, decían que estábamos en contra de lo decidido, y lo que nosotros en realidad exigíamos que se cumpliera con todo lo decidido, no con algunas cosas solamente de lo que había decidido, ¿no se entiende? Ricardo, porque supongamos que Macri pierde las elecciones, que Cambiemos o Frente Todos por el Cambio pierde las elecciones, el tema de la alianza con el PRO va a seguir siendo un tema vigente dentro del radicalismo, los conocemos a los amigos radicales cuando discuten internamente, y va a haber mucha tela para cortar. ¿Vos vas a cuestionar esta alianza con el PRO, inclusive después del 10 de diciembre? La discusión es lo que yo creo que hay que hacer, es lógico, digamos, que tienen que reunir lo que piensa el igual, para competir contra lo que piensan los diferentes. Ahora hemos hecho algo bastante particular, nos reunimos lo que pensamos distinto para competir contra lo que piensan los iguales. Bueno, siempre muy atento el hijo de León.